El grupo de género e incendios de la Fundación Pau Costa El grupo de género e incendios de la Fundación Pau Costa nació en 2019 a petición de mujeres que trabajan en el sector de los incendios Aquí cabe destacar la diferencia entre sexo y género Es decir, ¿por qué no le hemos llamado grupo de mujeres e incendios? Cuando nos referimos al sexo, esto apunta más a las características fisiológicas y sexuales con las que nacen mujeres y hombres y el género se refiere a ideas, normas, comportamientos establecidos y roles para cada sexo Entonces nos parecía más apropiado hablar de género en este grupo de trabajo ¿Por qué incendios? Porque es el tema que desde la Fundación Pau Costa estudiamos y en el que nos estamos centrando El grupo de trabajo, como os he dicho, nació en 2019 a petición de varias mujeres del sector La motivación era que las mujeres siguen siendo una excepción en este campo El objetivo principal es analizar la situación y proponer nuevos horizontes basados en los retos que hemos diagnosticado Y solo comentar que este grupo de momento está formado por 10 profesionales Son todas ellas gente que dedican horas voluntariamente al grupo de trabajo y con diferentes perfiles profesionales Desde extinción, es decir, estructura y forestal Prevención Personas que se dedican a investigación e incendios de todo tipo Profesionales de la sociología de género Y mujeres que se dedican a temas de comunicación Desde la Fundación Pau Costa queremos dar un enfoque interseccional del género Es decir, no solo nos queremos enfocar en el género Desde el punto de vista de los roles estos establecidos para las mujeres Sino que también queremos dar voz a todos esos grupos infrarrepresentados Como pueden ser jóvenes, gente mayor, personas de la comunidad LGTB Comunidades indígenas, personas con distintas capacidades, etc. Queremos que todos aquellos que aportan conocimiento y realizan acciones en relación a cómo interactuamos con el ciclo del fuego pues tengan voz ya no solo en este grupo de trabajo sino en la Fundación en general Por eso creamos un manifiesto el año pasado al que os invitamos a leer Son unos puntos que define la visión de la Fundación en este sentido y que dejaremos, bueno, este enlace lo dejaremos en el chat colgado Los retos que hemos identificado pues están basados en una encuesta que lanzamos Ahora ya sí que vamos más específico al tema del género entre mujeres del sector, de los distintos sectores de incendios Desde la gestión del fuego, es decir, extinción, investigación y fase post-incendio En el sector de la extinción, pues bueno, hay muchos retos que se solapan con retos generales de género de los que se habla mucho pues estos días o estas semanas como son la conciliación familiar, personal y profesional el acceso a los cuerpos de bomberos y los techos de cristal que existen para ascender a puestos de más cargo una cierta presión psicológica en algunos casos que acaba repercutiendo también en presión física o condición física También se detecta pues que son espacios de momento muy masculinizados y en los que pues se ve la necesidad de revertir un poco esta situación Por lo que se refiere a la investigación, se repiten un poco los retos Techos de cristal, acoso físico-emocional, barreras de acceso para realizar una carrera de investigación dependiendo del género o de otros grupos, infrarrepresentados Y en la fase post-incendio lo que queríamos aquí destacar es que hemos encontrado estudios relacionados con los últimos episodios de grandes incendios forestales que han pasado pues en, por ejemplo, en Australia o California en los que se ve en que después del paso de grandes incendios devastadores bueno, pues esto que dejan sin recursos a gente, sin hogar, sin tierras pues ahí se generan tensiones, se tienen que vehicular las emociones y los sentimientos y a veces todo eso también repercute en el ámbito doméstico Hoy nos vamos a centrar en este reto que era el de acceso a los cuerpos de bomberos Los objetivos de este grupo son abrir un espacio de debate crear sinergias con iniciativas locales, regionales, nacionales e internacionales como por ejemplo con la plataforma Ser Bombera dar visibilidad a la diversidad y las minorías que trabajan en el sector de los incendios eliminar la desigualdad en la gestión del fuego y la investigación y normalizar el papel que desempeñan las mujeres exigiendo respeto e integridad en todas las fases de los ciclos de vida humanos y especialmente lo que destacaban muchas de las mujeres de la encuesta era en el momento de la maternidad Los resultados que esperamos son muchos Aquí hemos sintetizado en cinco pero en realidad tenemos un documento en el que hay muchísimos más que compartiremos la semana que viene por redes y a través de nuestra web Hay algunos resultados de corto, medio y largo plazo Crear campañas de sensibilización Esto ya lo hemos estado haciendo desde el año pasado Organizar eventos, conferencias y foros Esto es algo pendiente Cuando nos dejen movernos un poco más lo reactivaremos Promover y participar en proyectos de investigación e intercambio de conocimiento relacionados con este campo Y esto es precisamente lo que hemos hecho con la Universidad de León que hoy nos presentará los resultados de su estudio También que a la larga queremos generar pautas de buenas prácticas o guías y eventos y capacitación para instituciones Aquellas instituciones que necesiten guías para revertir los modelos existentes que tengan recursos para donde encontrar información Y también lo que queremos es introducir la equidad de género en el marco de las emergencias en los programas educativos Esto es algo vinculado al largo plazo porque al final no es una situación puntual sino que es una situación social que se debe seguramente fomentar desde el inicio de las etapas educativas Los logros o lo que hemos conseguido hasta ahora o lo que hemos estado haciendo pues es participar en la jornada que se realizó en la Escuela Nacional de Protección Civil de Madrid La Mujer en los Cuerpos de Bomberos Luego generamos también el logo del grupo El año pasado iniciamos esta campaña Mujeres en Emergencias que tuvo bastante buena acogida en redes y repercusión en la que pedíamos a mujeres del sector que subieran una foto o un vídeo explicando o que ilustrara su trabajo diario y la verdad es que tuvimos más de 80 personas que participaron en esta iniciativa poniendo el hashtag Mujeres en Emergencias es algo que queda abierto o sea que si algunas personas o las mujeres que están aquí escuchando el webinar pues todavía pueden animarse a subir su foto Luego otro de los grandes logros ha sido pues contactar con el grupo Valfis de la Universidad León para plantearles el estudio o un estudio sobre los accesos existentes hoy en día en los diferentes cuerpos de bomberos a nivel nacional y nos explicarán más con detalle a continuación También participamos en unas charlas que organizó el Ayuntamiento de Barcelona en 2019 y en la Lessons on Fire que es una plataforma de intercambio de conocimiento ya en la que también puedes subir tu perfil para que te conozca la comunidad de incendios hemos añadido un campo que es género para que sea más fácil filtrar y buscar a mujeres que se dedican a distintos ámbitos de los incendios ¿Cómo podéis participar en esta iniciativa? Pues compartir la información de las campañas comunicativas participar en las diferentes acciones y actividades que se están llevando a cabo proponer ideas y nuevas perspectivas y unirse al grupo de trabajo Actualmente esta es una de las campañas que hemos lanzado para este 8 de marzo y es muy sencilla es básicamente introducir si eres mujer y te dedicas al sector de los incendios forestales cualquiera de las disciplinas que hemos venido diciendo hasta ahora pues puedes rellenar el formulario añadir documentos en los que se muestre tu aportación a la profesión artículos o entrevistas que te hayan hecho etcétera y es para mostrar un poco el mapa de mujeres de incendios también os dejaremos el enlace para que lo podáis completar Y nada, hasta aquí muchas gracias Estas son las fotografías de la campaña que os mencionaba anteriormente que hicimos el año pasado por redes sociales Y nada, ahora pasaremos a escuchar dicho esto a Anika Coy Anika es oficial de área del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid y es responsable de ERICAM que es el Servicio de Emergencia de Respuesta Inmediata de la Comunidad de Madrid además tiene 20 años de experiencia profesional en los operativos bueno, en el operativo de la Comunidad de Madrid y es arquitecta de profesión y ella nos explicará un poco pues su experiencia en el Cuerpo de Bomberos como mujer, su punto de vista y además otro tipo de reflexiones sobre las pruebas de acceso en las pruebas físicas Anika ¿Se me oye? Sí, perfecto Sí Sí, estoy ahí en pequeñito que como tengo el teléfono y el horneador estoy, creo que está al revés pero bueno claro aparece en la foto Sí, parece el micro bueno, no pasa nada no pasa nada a lo mejor lo puedo corregir no soy capaz de poner el teléfono no, no, no nada, pues así se queda sí pues nada buenas tardes a quien esté escuchándolo si me haces el formato este webinar es siempre un poco extraño porque no se ve a la gente que está ni sabes cuántos son ni quiénes son pero bueno voy a intentar explicar un poquito pues lo que ha sido primero mi trayectoria profesional que yo creo que un poco para que entendáis quién soy y de dónde vengo desde el momento en que me planteé formar parte del Cuerpo de Bomberos yo creo que Tala es una profesión muy vocacional y cuando te sobreviene la vocación creo que no hay manera de hacer otra cosa en tu vida o sea que no hay tantas profesiones que sean así pero las hay y yo creo que en el mundo de las emergencias en general quien sobre todo en el caso de los bomberos quien va hacia donde todo el mundo sale pues tiene que ser por vocación entonces yo bueno acabé arquitectura en el 1998 era bueno pues no no había pensado en mi vida en ser bombero ni nada parecido por pues por una de las razones que yo voy a hablar después pero que a pesar de que podría haber sido una cosa que me habría llamado mucho desde pequeñita nunca había visto una mujer bombero con lo cual nunca me lo había planteado nunca había estaba dentro del catálogo de cosas que podía hacer y además yo bueno tenía muy claro que quería estudiar en la universidad porque me gustaba mucho toda la parte técnica y no hay ninguna formación en España que como puede haber en otros países ingenieros de incendios o lo que sea que ya te enlaza con el mundo de las emergencias y los bomberos con lo cual hasta que se cruzó por mi vida una intervención pues no me lo planteé y una vez que estuve en una intervención porque nos afectó a unos amigos pues decidí que quería presentarme y bueno pues ahí es donde claro yo partía como de una parte es verdad que nunca me había planteado pero una vez que lo pensé nunca pensé que no lo podía hacer es una cosa que bueno pues dije pues nada esto es lo que voy a hacer me lo voy a proponer y me puse a preparármelo y una vez que me puse a prepararme pues me encontré con mucha gente que lo hacía como muy grande muy grande el tema de que quería ser bombero oficial de bomberos como era una cosa que me empezó a cambiar me empezó a cambiar la percepción incluso de mí misma como pasas de ser una persona que va a hacerlo como todos los demás que se están preparando a que de repente parece que eres la gran heroína que va a hacer una cosa muy complicada yo siempre he sido muy deportista y bueno pues es verdad que las pruebas físicas me suponían un reto no imposible cosas diferentes que nunca había hecho pero no me parecía demasiado imposible mis entrenadores veían clarísimo que las podía pasar las que tenía yo y me empecé a preparar con lo cual es verdad que eran difíciles para mí pero yo lo percibí como un reto y en realidad en cuanto me estaba preparando las barreras más grandes que me encontré fue un poco por una parte el antimachismo entre comillas de toda la gente que lo hacía como súper especial el tema de presentarse que tú a lo mejor no lo percibes tan especial yo por lo menos por el yo soy medio sueca o sea mi contexto familiar nunca había tenido esa visión un poco de que las mujeres no podíamos hacer algunas cosas pero es verdad que al final de tanto decirte la gente que estás haciendo algo tan especial acabas teniendo una gran presión porque todo el mundo todo tu entorno de amigas y amigos todo el mundo está súper pendiente de que eso tú lo tienes que sacar y que si no lo sacan no es porque no lo hagas tú bien sino porque no eres mujer porque eres mujer o sea que es una cosa que te condiciona aunque tú no lo pienses así poco a poco todas las cosas que te dice la gente te generan una presión perdón estoy con el teléfono encendido que tengo que estoy de alerta entonces bueno pues ese fue un poco el contexto me presenté primero al ayuntamiento de Madrid suspendí todo el mundo decía que era porque era mujer no porque había suspendido que yo creo que simplemente pues bueno hubo gente que lo hizo mejor que yo y luego me presenté a la comunidad de Madrid y aprobé y la verdad es que no tuve ninguna sensación de que interviniese ni positiva ni negativamente en el resultado el hecho de que fuese mujer en mi caso además para acceder a oficial en la comunidad de Madrid en concreto las pruebas es apto o no apto con lo cual tienes unas pruebas mínimas que tienes que pasar que se consideran que son las necesarias para ser oficial de bomberos y una vez que las pasas pues no sacas una nota con lo cual bueno pues es bastante no arrastras esto para las bomberas de base o para otros cuerpos de bomberos donde como en el ayuntamiento de Madrid donde me presenté sí que establecían una nota y allí ya es un debate constante que ya lo hablarán después pero es verdad que es una cosa que te persigue toda tu vida el tema de tu vida profesional de que sobre todo a quien ha tenido esas notas que tú con una marca que has hecho has sacado una nota distinto que otro y al ser las mujeres una minoría pues es peor ser muy minoritarias que supongo que los números que se manejan son tan bajos que al final cada persona cobra un impacto muy grande en lo que ha hecho y bueno pues ahora después ya comentaré un poco lo que pienso sobre las pruebas físicas de cómo yo creo que se debería poder plantear en mi caso después el techo cristal no lo he vivido yo entré entré como oficial de bomberos como jefa de zona estuve después me nombraron cuando montamos el grupo de respuesta a catástrofes que es el EICAM y por cómo íbamos iba saliendo la cosa me nombraron jefa de ese grupo y yo nunca he percibido en ese sentido que me haya afectado ni a mi liderazgo ni a la confianza que tenía la gente en mí ni nada el hecho de ser mujer en ese aspecto después ya en el 2015 fui nombrada jefa del cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid que estuve tres años allí techo de cristal evidentemente no lo percibí porque bueno pues soy funcionaria no me bueno pues es un puesto que te nombran según tu trayectoria y bueno pues me nombraron sí que una vez que uno está de jefe de una organización tan grande te permite te da y eso es lo que yo más aprendí en esos tres años aunque me gusta mucho más el trabajo operativo y vocacional que tengo pues fueron tres años en los que pude observar muchas cosas aparte de participar en el debate que se produce son las pruebas de acceso y ser la persona que genera las bases que habla de las pruebas físicas de las que se va a hablar y todo y tener el privilegio entre comillas de que tu opinión pese más o que se te escuche como cuando antes no se te escuchaba aparte de eso me hizo te hace percibir el hecho de estar en una posición de liderazgo te hace percibir muchas cosas ves mucho cómo te trata la gente por ser jefe por ser mujer por o sea es como que te da una posición desde arriba que ves todo muy claro ves muy claramente las interacciones con las personas luego he vuelto a mi puesto anterior y claro ya he ganado eso pero es verdad que se ve muy diferente las cosas y allí yo sí que lo que percibí igual que a lo mejor a nivel institucional no hay un machismo si hay un bueno claro como hay muy pocas mujeres hay muchas ganas de visibilizar a las que estamos y es importante para que las que quieran entrar puedan verlo y también un tema político muy grande de fondo que incluso se está dispuesto a hacer cosas negativas para las mujeres con tal de que entren mujeres a veces o sea bajar las pruebas físicas hasta a veces sin plantearse que a lo mejor las pruebas físicas están hechas para asegurar para que haya seguridad de las personas que lo hacen porque lo que hacemos es muy peligroso no es una cosa cualquiera entonces los políticos se permiten hablar de bajar bajar sin pensar de verdad en la consistencia que tiene que tiene que valorarse que la gente sea apta para el trabajo de verdad pero después sí que también pude percibir bastante que hay momentos en los que efectivamente y más cuando estás en un puesto alto con poder y todo como hay un tipo de persona que lo lleva mal no hay muchas personas yo creo que hay bastantes pocas así hoy en día y cada vez menos pero es verdad que sí que te da la visión esa personas que te atacan y te atacan no por ser jefe sino que te atacan por ser jefa y mujer y eso bueno pues es una experiencia que tuve y gracias a Dios esa sensación ya sé que es pero me la he quitado al bajar otra vez al puesto de ahora pero yo en general aunque hay mucho machismo en la sociedad y hay mucho yo lo que percibo más es que las mujeres son los cuerpos de bomberos el problema más que ser mujeres es que somos muy muy minoritarias somos tan minoritarias que somos muy vulnerables incluso todas las cosas que ocurren de que comentarios que se hacen de todo al ser tan pocas y no tener ser 50% 40% 30% 20% por lo menos para que nos vamos a apoyar entre nosotras y decir comentarios nosotras aunque sean de broma y todo nos hace muy vulnerables un comentario que en otro entorno no nos molestaría en un entorno donde somos tan minoritarias cobra una importancia muy grande y eso yo creo que es el problema principal y por eso creo que es importante que entren más mujeres por último así bueno comentar que a ver también creo que últimamente yo reflexiono mucho en por qué se habla tanto del acceso no solo por las personas que queremos entrar al cuerpo de bomberos y que tenemos la vocación sino por qué se habla tanto a nivel social del acceso a una mujer a los cuerpos de bomberos porque hay otros contextos que no hay mujeres prácticamente y no se habla de que no hay mujeres prácticamente ni se plantea si el trabajo físico voy a decir un ejemplo de un albañil porque no hay mujeres albañiles prácticamente las hay pero hay muy pocas no es un tema que se debata en el foro público ni en los periódicos ni nada y últimamente siempre reflexionando bastante en por qué porque que yo hable o hablen las compañeras que quieren entrar es normal pero por qué tiene tanta repercusión y supongo que es porque es un trabajo efectivamente vocacional y la gente que tiene esa vocación siente mucha llamada y después porque creo que claro es un oficio muy bien considerado por toda la sociedad y parece como injusto que si hay gente con vocación tanto entre diferentes sexos que no puedan acceder pero bueno me parece también interesante reflexionar que hay otros trabajos que tampoco hay mujeres y también merecen a lo mejor una reflexión sobre eso de las pruebas físicas así en concreto y ya voy a acabar mi reflexión que reflexioné mucho sobre ello cuando estaba de jefa del cuerpo de bomberos y he reflexionado bastante también creo que hay o sea tenemos varios problemas por una parte que al ser tan minoritarias por ahora lo que ocurra cuando accedemos nos va a condicionar mucho la relación con los compañeros que tenemos y las compañeras sobre todo con los compañeros hombres entonces el hecho de que se acceda con una nota mínima cuando la demanda física es la misma para todos porque a diferencia de la policía que la gente a lo mejor se va distribuyendo en trabajos distintos a nivel operativo los bomberos de base sobre todo hacen todos lo mismo todos hacen de todo no hay un puesto del que va en la punta de lanza y otro puesto distinto que sea el que va a estar por detrás no aquí hay personas en las centrales de comunicaciones que van por otra especialidad digamos y luego están las personas que van a los incendios y como todo a los incendios a los rescates a todo todo el mundo tiene que poder hacer de todo entonces claro hace falta un mínimo de capacidad física para todo el mundo y entonces el que las mínimas no sean las mismas por lo menos a las que estamos a mí me genera cierta sensación como de que debería haber ponernos una prueba de actitud de bombero mínima para todo el mundo y siempre pienso que si eso fuese así y después se pusiesen unas pruebas físicas deportivas porque yo creo que aparte de la actitud física que tengas hay otra parte de mantenimiento de esa actitud que tiene que ver con la trayectoria que tengas de entrenamiento físico entonces yo por ejemplo pienso y lo intenté instaurar pero me fue muy difícil porque hay otros condicionantes como que hay academias que hay sindicatos que tienen fuerza a la hora de tomar las decisiones y que a lo mejor no están de acuerdo o que genera mucho trastorno para los opositores que llevan mucho tiempo preparándose cambiar muy drásticamente las pruebas porque les supone a lo mejor perder el tren de presentarse y es complicado creo que no es tan fácil cambiarlo pero yo pienso que debería haber una prueba de aptitud para entrar como para que se vea que puede ser bombero y que estuviese muy que hay países como Australia que lo tienen así implantado que te haga una prueba muy práctica y luego a lo mejor habría que hacer una prueba deportiva en la que igual que en las competiciones deportivas se distinguiese por sexos yo creo que eso sería pero ahora no he visto ningún servicio que lo haga así o no lo conozco que igual lo cuentan después y bueno eso es un poco mi visión del tema después si alguien quiere hacer alguna pregunta lo que sea sobre lo que pienso pues aquí estoy no sé si queréis que cuente alguna cosa más sobre mi trayectoria o ya damos paso a Fabio Sí, Anika muchísimas gracias yo creo que has hecho un buen repaso de muchísimos temas en los que hay margen de mejora no solo lo que es las pruebas de acceso si te parece bien ahora pasaremos a ver los resultados de este estudio que ha hecho el grupo de Valfis entonces ahora daré paso a Fabio García Eras que él será quien nos presentará el estudio Ana Belén Carballo y Jorge Gutiérrez que también han estado desarrollando parte de este estudio ellos son del grupo Valfis de la Universidad de León el grupo Valfis es el grupo de valoración de la condición física en relación con la salud el entrenamiento el rendimiento y la nutrición Fabio no sé si puedes activar tu micro y cámara genial si creo que ya estoy no sé si se me escucha si te escuchamos perfecto y te vemos muy bien ahora comparte si quieres la si perfecto adelante a ver que coloque esto nada lo primero decir que muchas gracias a la Pau Costa por darnos la oportunidad de presentar el presente estudio o por animarnos a realizar el presente estudio y a la introducción que ha hecho Anika que es un poco lo que vamos a ir hablando durante el desarrollo de esta de esta presentación bien para contextualizar deciros que el trabajo tanto de bomberos de estructura como de bomberos forestales está dentro de lo que se denomina lo que la literatura ocupacional denomina como profesiones físicamente exigentes y en este sentido podemos decir que el trabajo de bomberos de estructura se caracteriza por esfuerzos muy intensos de corta duración y de carácter también interválico en este tipo de actuaciones se han observado frecuencias cardíacas promedio de en torno al 95% de la frecuencia cardíaca máxima y aumentos promedio de la temperatura central durante intervenciones de alrededor de tres horas de casi dos grados de temperatura central por otro lado los bomberos forestales o su trabajo se caracteriza principalmente por la larga duración del esfuerzo por el manejo de herramienta manual pesada y otro tipo de herramienta como podemos ver en la imagen el batefuegos también toma de decisiones y realización de distintas tareas de elevado grado cognitivo y esto unido a la inhalación de humo tóxico conlleva unas altas demandas energéticas durante el desarrollo propio de la labor profesional ante esto son distintos los autores que establecen que se debe tener una elevada condición física para afrontar las demandas laborales en este tipo de empleos en condiciones de seguridad y de salud y que se deben superar una serie de pruebas de acceso o una serie de pruebas de actitud previas bien en relación a las pruebas de acceso o las pruebas de actitud se puede ver como en relación a bomberos de estructura como iremos viendo a lo largo de la presentación en España lo que se viene realizando en los últimos años son mayoritariamente pruebas genéricas por el contrario hemos visto como en Estados Unidos y en los países como Nueva York y Finlandia se han establecido una serie de test específicos donde se simulan las condiciones propias o los requerimientos propios de la labor profesional y estos test se establecen como apto no apto en función del tiempo de realización de la prueba en relación a bomberos forestales tanto en España como en otros países como Estados Unidos y Australia se ha implementado la prueba PAC-TES una prueba que consta de portar una mochila de 20 kilogramos durante 4 kilómetros 800 en menos de 45 minutos y asimismo en Canadá recientemente unos autores han desarrollado una serie de pruebas específicas similares al CEPAD o al Tronje-Intest de los bomberos de estructura donde se establecen las principales labores que se realizan en su zona de trabajo bien si bien estas pruebas de acceso cumplen con el requisito de ser una garantía de seguridad laboral estas son difíciles de ajustar y justificar sobre todo los baremos y las puntuaciones de corte en este sentido se deberá prestar especial atención a las diferencias de sexo no solo en las pruebas de acceso sino también ver qué dice la literatura en este sentido y aquí es importante resaltar que podemos encontrarnos diferencias absolutas o diferencias relativas cuando hablamos de diferencias absolutas como podemos ver la fuerza explosiva en mujeres y hombres se puede ver como hay diferencias totales de hasta el 40% y que cuando vamos a diferencias relativas esto quiere decir que lo relativizamos al peso de los sujetos o a la masa muscular de los sujetos las diferencias tienden a reducirse en este sentido vemos que pasamos del 40% al 17% en relación a la capacidad aeróbica directamente relacionada con pruebas de media distancia observamos que en valores absolutos estamos en valores de entre el 15% al 30% y en valores relativos bajamos a un 10% y respecto a la capacidad aeróbica que está directamente relacionada con las pruebas de velocidad se observan valores absolutos de en torno al 14% bien con esto queremos remarcar que tanto que las diferencias entre hombres y mujeres vienen marcadas ya desde la adolescencia por distintas cuestiones hormonales y biológicas y que en profesiones físicamente exigentes como es el caso la mujer promedio deberá emplearse a un porcentaje mayor de sus atributos fisiológicos si quiere desarrollar la misma tarea que los hombres bien si bien por todo esto el principal objetivo que vamos a analizar es analizar las pruebas físicas de selección que se establecen en las diferentes convocatorias públicas o privadas para acceder a los cuerpos de bomberos y bomberos forestales a nivel nacional teniendo en cuenta siempre la perspectiva de sexo bien para para llegar a a este a este análisis hemos hemos hecho una búsqueda de las distintas convocatorias de todas las convocatorias que hemos podido encontrar desde una doble perspectiva por un lado aquellos de aquellas convocatorias de bomberos de estructura debemos decir que hemos seleccionado 49 convocatorias de las capitales de provincia de las ciudades de capitales de provincia españolas entre 2015 y 2020 y en referencia a bomberos forestales 23 convocatorias de los principales operativos nacionales decir que si seguimos una serie de criterios de selección para estas convocatorias y es que deberían ser convocatorias publicadas en la página oficial del organismo competente en materia de contratación deberíamos tener acceso abierto a la convocatoria y en el caso de disponer de varias convocatorias únicamente seleccionamos la más actual bien en un simple vistazo podemos ver las pruebas de las convocatorias analizadas de bomberos de estructura y por otro lado las de bomberos forestales en referencia a los resultados decir que los hemos categorizado en función de dos formas por un lado en función del tipo de prueba analizada y estos podrían ser las convocatorias podrían ser genéricas aquellas convocatorias donde se realizaban únicamente pruebas de acceso y pruebas de selección que valoraban la condición física genérica de los aspirantes también teníamos pruebas específicas pruebas que valoraban únicamente la parte específica la parte relativa a la labor profesional y pruebas mixtas en las pruebas mixtas lo que hemos visto que la tendencia era a que la gran mayoría de pruebas eran genéricas y se utilizaba alguna prueba específica entre ellas y por otro lado la otra vía era en función de la diferenciación por sexo y aquí hemos visto tres tipos de convocatorias por un lado aquellas que realizan diferenciación por sexo aquellas que no diferenciaban no había diferenciación por sexo y aquellas que no diferencian en el acto pero sin el baremo bien decir que de todas las convocatorias íbamos a las pruebas a cada una de las pruebas y del baremo sacábamos el 5 de hombres y el 5 de mujer y aplicábamos la fórmula que tengo por aquí señalada en color rojo bien respecto a los tipos de pruebas de actitud que nos hemos encontrado en bomberos de estructura dentro de las distintas convocatorias pues podemos ver que para evaluar la fuerza del tren superior no hay un consenso y se implementan multitud de pruebas como trepa de cuerdadiza dominadas lanzamiento de valor medicinal pusatés tres banca etcétera para el tren inferior encontramos estas pruebas y algunas combinadas en relación con las pruebas genéricas de resistencia las hemos dividido en pruebas de velocidad directamente relacionadas con la capacidad anaeróbica y por otro lado pruebas de media distancia o pruebas que evalúan la capacidad aeróbica o VO2max per se como el CUSNAVET o test de Cooper y también las pruebas de natación que bueno las ponemos como combinadas porque dependiendo de la distancia a la que se enfrenten los aspirantes la capacidad o la contribución de una capacidad y otra será mayor también hemos encontrado distintas pruebas de agilidad de equilibrio y una prueba para evaluar la flexibilidad y una serie de pruebas específicas en este sentido recordar lo que os comentaba antes que la tendencia era que implementaban algún tipo de estas pruebas dentro de las pruebas genéricas siempre hablando de bomberos de estructura bien como os decía se ha visto o hemos encontrado un total de 49 convocatorias en bomberos de estructura de las cuales podemos decir que el 60% o el 59% únicamente evalúan la condición física genérica mientras que el 41% restante implementan lo que os comentaba alguna prueba específica dentro de sus convocatorias si bien es verdad que evaluar la condición física es un requisito importante dentro de este sector dentro del sector de las emergencias es importante resaltar que no son lo suficientemente específicas ya que no evalúan las tareas y los requerimientos propios de la labor profesional en este sentido son muchos los autores que dicen que se debería caminar en la búsqueda de una mayor especificidad de este tipo de pruebas como es el caso del CEPAT o el TOG-INTES que os he comentado previamente en la introducción en relación a la diferenciación por sexo de estas 49 convocatorias que hemos visto podemos decir que cerca del 90% realizan algún tipo de diferenciación por el contrario el 6% tres convocatorias aplican lo que hemos llamado mismo acto y distinto baremo y otras tres que no hacen ningún tipo de diferenciación por sexo las pruebas que aplican el mismo acto pero con distinto baremo son pruebas en las que se exige a los candidatos tanto hombres como mujeres el mismo 5 el mismo acto umbral de trabajo y luego a partir de aquí ya entra el juego en juego el baremo esto es lo que algunos autores dicen que sería una de las formas más objetivas de establecer baremos diferentes entre hombres y mujeres se les pide lo mismo y una vez que ya han superado ese umbral le cambiamos el baremo para favorecer o fomentar el empleo femenino en este tipo de profesiones volviendo a la diferenciación por sexo se puede ver que esta se ha realizado o se realiza en pruebas en el tiempo en el tiempo de la prueba también hemos visto que la diferenciación por sexo se puede realizar en la distancia de la prueba también hemos visto diferenciación en el peso en el peso aportar como en el caso del presbanca incluso en el número de repeticiones y aquí nos hemos encontrado que algunas convocatorias realizan una diferenciación combinada y esto por ejemplo podemos ver que en la convocatoria de Toledo para la misma prueba para la prueba del presbanca se diferencia tanto en el número de repeticiones como en el peso aportar con todo esto queremos decir que no hay un consenso del tipo de diferenciación que se está realizando en las distintas convocatorias que hemos analizado bien aquí podemos ver el rango existente en el porcentaje de diferenciación para una misma prueba en función de la convocatoria en este caso la prueba de salto horizontal ampliamente utilizada en las convocatorias en un total de 22 convocatorias podemos ver el valor promedio en verde la línea verde que cruza toda la figura pues bueno podemos ver como la literatura establece la literatura científica que la diferenciación entre hombres y mujeres en este tipo de pruebas pruebas de fuerza explosiva del tren inferior es de en torno al 40% en valores absolutos hablando mientras que hemos visto que en las convocatorias analizadas el porcentaje es de en torno al 12% por lo cual podemos decir que esto no concuerda con lo que dice la literatura en relación a las pruebas de carrera de media distancia como ya he dicho están directamente relacionadas con la capacidad aeróbica de los sujetos o el VO2max podemos ver como la literatura establece valores de entre un 15 y un 30% de diferenciación por sexo diferencia entre hombres y mujeres en esta capacidad y lo que hemos encontrado en las pruebas en las convocatorias analizadas son valores de en torno a un 11% por lo que podemos decir que parece ser que la literatura y lo que hemos visto en las convocatorias no concuerda y en relación a la velocidad medida en pruebas de 50 a 400 metros directamente relacionada con la capacidad anaeróbica la literatura establece establecen valores de en torno a un 14% de diferenciación por sexo y en las pruebas hemos visto que el valor promedio está en torno a un 13% aquí podemos decir que parece ser que si concuerda con lo que dice la literatura de este bien tenemos que tener estos datos se deberán tomar con cautela puesto que es complicado hacer una comparativa entre dos pruebas distintas que miden a priori la misma capacidad física en este sentido la literatura ocupacional establece la prueba pus-ap-test como la más utilizada en este tipo de procesiones y nos permitiría hacer una comparativa real y no la trepa de cuerda lisa o el press-banca como hemos estado respecto a la fuerza explosiva del terreno inferior la literatura establece el salto con contramovimiento o el CMJ como la prueba más viable y válida para evaluarla y no el salto horizontal como hemos venido viendo en las convocatorias revisadas en relación a la capacidad aeróbica la literatura establece la prueba de esfuerzo medida con analizador de gases en laboratorio y si bien está como prueba más fiable y más válida si bien esta es costosa en tiempo y recursos se han establecido una serie de alternativas para realizar en campo como es el caso del CUSNAVET o el test de Cooper para poder evaluarlo a muchas personas y con gran validez y ciudadanía y no el caso de carreras de media distancia como es lo que hemos venido viendo en las convocatorias revisadas aunque aquí bueno ahora que ponen este disco porque si es verdad que las carreras de media distancia guardan cierta relación con la capacidad aeróbica bien ahora vamos a pasar a hablar de los bomberos forestales y aquí podemos ver o es importante resaltar primeramente que la tendencia en el en la diferenciación por sexo es inversa a lo que hemos visto con los bomberos de estructura en este caso en los bomberos forestales únicamente el 40% aplican diferenciación por sexo mientras que en bomberos de estructura hablábamos de valores cercanos al 90% esta diferenciación por sexo la hemos visto principalmente en la prueba PAC-TES la cual bueno ya os comenté consistía en portar una mochila de 20 kilos durante una distancia y un tiempo determinado y la diferencia que hemos visto en el 60% de las convocatorias donde lo realizan es que se le tiende a reducir el peso a la mujer se le reduce en torno a un 15% y esto en realidad no representa la realidad del operativo de la labor profesional puesto que esta mochila entre otras cuestiones se asemeja directamente con la mochila extintora la cual está directamente la cual es ampliamente utilizada en el panorama nacional en el trabajo de los bomberos forestales y tiene un peso entre 20 y 24 kilos bien en relación a las pruebas de actitud realizadas decir que también la tendencia es inversa a los bomberos de estructura y se puede ver como en este caso hay una mayor cantidad de pruebas específicas en torno al 90% de las pruebas realizan o implementan algún tipo de prueba específica frente al 41% de pruebas que implementaban algún tipo de prueba específica en bomberos de estructura las pruebas más implementadas en las convocatorias que hemos revisado son la prueba PAC-Test y la prueba FIL-Test y debemos decir que en los últimos años diversos autores han establecido que estas pruebas podrían no reflejar de manera tan directa las demandas laborales en concreto las de fuera de Estados Unidos puesto que este test fue validado en Estados Unidos por el doctor Sarkay y aplicándolo a las características propias de su labor profesional ante esto un grupo de investigación canadiense lleva años implementando y analizando las demandas de los bomberos forestales de allí y recientemente se ha aceptado el test el cual establece una serie es un circuito en el que se realizan una serie de trabajos que son los más característicos que se realiza en las labores de los bomberos forestales canadienses como es el caso de subidas y bajadas de cuestas cargados con una mochila muy pesada el arrastre de 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 pesos llevar pesos también en los brazos y demás y aquí se ha visto algo curioso y es que en un primer momento se observaban valores de actos en esta prueba de en torno a un 11% de mujeres y alrededor del 73% de hombres y que con la implementación de un plan de entrenamiento específico y de una familiarización previa se pasó a un 80% de actos mujeres y al 100% de actos hombres en este test bien decir para concluir decir que se necesita una elevada condición física para acceder al puesto de trabajo y que esta ha de mantenerse y debería ser reevaluada periódicamente en bomberos de estructura hemos visto que el 88% de las convocatorias realiza algún tipo de diferenciación por sexo y que esta es muy heterogénea y que en la gran mayoría de las ocasiones no se atiende a las diferencias establecidas en la literatura científica en el caso de los bomberos forestales en torno al 40% de las convocatorias realizan diferenciación por sexo y esta diferenciación se observa en la carga a transportar hecho que no se da en el desarrollo propio de la labor profesional en el 60% de las convocatorias de bomberos de estructura únicamente evalúan la condición física genérica y podemos ver como en bomberos forestales la tendencia es inversa hacia las pruebas específicas con todo esto se hace necesario alcanzar un consenso en el que se detallen los requerimientos mínimos para acceder al puesto de trabajo sin distinción por sexos sino umbrales mínimos a superar acordes y que estos vayan acordes a lo establecido por la literatura científica en este sentido se puede atender a las recomendaciones que Peter Senni y colaboradores realizaron en 2016 en un estudio que publicaron para la creación de pruebas objetivas de selección y dicen que se deberían seguir los siguientes pasos por un lado deberán unir fuerzas personas con suficiente experiencia en el ámbito laboral objetivo tanto del mundo laboral como académico se deberán identificar las tareas esenciales física y fisiológicamente exigentes dentro de la ocupación se deberá determinar las demandas físicas y fisiológicas del trabajo para posteriormente evaluarlas utilizando una muestra de trabajadores representativas de la profesión objetivo se deben desarrollar estándares de desempeño en pruebas y puntuaciones de corte en animaciones apto y no apto y enfatizar el requisito de volver a evaluar a intervalos regulares esto es muy importante ya que muchas veces esto nos está dando bien en España hemos podido comprobar como la convocatoria de incendios forestales de la comunidad de Andalucía establece que las pruebas físicas serán consideradas como un umbral de seguridad excluyente para el desempeño del puesto de trabajo sin que sus resultados entrenen en el baremo de puntuación y esto se realiza como una manera de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres en este tipo de empleos bien pues muchas gracias por su atención y si tienen alguna pregunta estaríamos encantados de resolverlas muchísimas gracias a Fabio ahora me gustaría que todos los panelistas Anika encendierais también vuestra cámara yo voy a intentar configurarlo para que los participantes lo vean tipo galería sí que hay dos preguntas una es para Anika dice en Cataluña existen unos baremos diferentes en las pruebas físicas entre un 20 y 30% menores para una misma puntuación final ¿puede esto ser correcto o bien se deberían hacer los mismos baremos o debería haber los mismos baremos para una misma puntuación o aumentar estos qué opina esta puntuación se suma al resto de pruebas aquí Anika y el resto si queréis contestar adelante bueno yo a ver yo es que no es tan fácil esto decirlo así pero sí que creo que a mí me parece que sobre todo hay que tener en cuenta que las pruebas físicas están puestas como una en un inicio era una medida de seguridad para los que opositaban que es decir estaban puestas para asegurarnos que la gente que va a tener ese puesto es capaz de tanto aprender las cosas que hay que hacer y tal manejar de equipo y sobre todo meterse en una situación muy peligrosa y no tener riesgo entonces a mí siempre que las pruebas físicas tengan ese mínimo que de verdad de verdad con un margen teniendo en cuenta la vida laboral de la persona que va a tener una bajada de nivel físico y todo se respete que yo creo que ese es el punto más crítico para mí es ese que de verdad de verdad no perdamos la perspectiva de que las pruebas físicas aparte de ser una forma de seleccionar a la gente se pusieron para asegurar que las personas que tienen son las más aptas y las que más seguridad tienen a la hora de intervenir y yo eso hay un mínimo que hay que tener que tiene que tener todo el mundo entonces para mí eso siempre que eso esté estudiado más o menos y se esté contemplado que nadie pueda entrar sin superar eso que yo creo que es lo más importante porque al final flaco favor te hacen como mujer o como hombre si te dejan pasar y al final cuando coges el equipo que tienes que llevar te acabas con una hernia en dos años o te vas a no poder salir con la velocidad suficiente de un incendio o lo que sea eso es un flaco favor por mucho que te hagan funcionario y todo y puedan ponerse medallas de que hay muchas mujeres o lo que sea mal creo que eso para mí es lo prioritario porque se trata de la seguridad de las personas entonces siempre que eso sea así yo creo que una vez que eso esté establecido a mí me parece correcto que haya una diferenciación en las notas entre otras cosas porque para pasar esos mínimos establecidos como bien ha dicho Fabio la diferencia de capacidad digamos genéticamente es un poco distinta en ciertas cosas también creo que podría haber pruebas que valoren las cosas positivas que tenemos las mujeres para este trabajo pues en mayor agilidad meterse en sitios estrechos y cosas así me parecería importante incorporarlo también y que a los que se bonificase pues a los hombres en este caso en las notas a mí me parece correcto el 20 el 30 pues yo creo que varía bastante según la prueba o sea que en una prueba de velocidad si se aplica un 20% pues es que las notas que saca una mujer aplicando un 20% sobre la nota de un hombre es que son plus marquistas del universo las mujeres en ese caso si se le aplica esa bonificación entonces bueno yo creo que tiene que estar estudiado prueba por prueba que hay varios que lo hacen prueba por prueba pues un poco en función de las capacidades pero insisto siempre para mí es que lo que siempre debería haber es un mínimo y además que estuviese también por el bienestar social de las mujeres cuando después están en los parques se han accedido que esté documentado que ese mínimo está contemplado y comprobado antes de que entren las mujeres en los servicios y los hombres también también hay hombres que a lo mejor no son tan fuertes como otros pero son los bomberos fantásticos porque la capacidad física es un pequeñísimo porcentaje de lo que uno necesita saber que tiene una persona para poder ser bombero hay otras que son una vez superado ese mínimo hay otras que son más importantes como el trabajo en equipo como tener una sensibilidad humana cara a tratar a la población o tener una vocación de servicio y tener una habilidad buena al uso de herramientas que al final te van a sacar más de una situación que incluso que el trabajo físico claro es complicado lo que dices tú establecer los mínimos porque ¿de dónde los sacamos? ¿cómo los establecemos? ¿simplemente por lo que dice la literatura o por lo que se ha visto que es lo que hemos visto un poco en este tipo de pruebas lo que se ve en pruebas de campeonato del mundo pruebas atléticas claro tú te vas al récord de hombres y al récord de mujeres y por ejemplo en una prueba de velocidad y estamos hablando en torno a un 12% de diferenciación bueno pues parece ser que es lo que se está haciendo también en este tipo de pruebas si te vas a una de lanzamiento de peso está pasando algo similar en este sentido lo que decía de Peterson y colaboradores que se reunieron y dijeron los pasos a seguir para realizar o para establecer pruebas objetivas y que valoren los requerimientos propios de la labor es un proceso muy tedioso en tiempo y recursos o sea claro se tiene que juntar mucha gente tenemos que ver cuáles son los requerimientos propios de la labor y en referencia a bomberos forestales no es lo mismo lo que hacen en el noroeste de la península con lo que se hace en la parte más oriental con lo que se hace en el sur o en la parte central entonces igual la prueba que se implementa en un sitio en el otro lado no debería ser la misma o sí entonces pero eso para llegar y alcanzar ese consenso se deben juntar muchas personas y eso es muy costoso y perdón voy a introducir una cosa que yo creo que además de los valores concretos de unas pruebas concretas es importante que haya pruebas que valoren tanto la fuerza como la resistencia física y la fuerza y la resistencia mental porque acaba siendo igual de importante o más que una prueba y el conocimiento de tu propio cuerpo una vez que te sometes a una situación en la que tienes algún peligro o estás al límite saber dónde está tu límite y todo eso entonces por eso es importante que la gente sea deportista yo creo porque eso el deporte no te lo da tanto la capacidad que tengas de base sino el haber hecho un deporte o haber trabajado con tu cuerpo físicamente y creo que es importante que eso estén las pruebas que es difícil pero respecto a lo que a lo que dice Fabio el tema de lo que hace falta como mínimo no para poner la nota porque eso incluso no importa tanto eso cada servicio ver cómo quiere seleccionar a su gente cuánta gente necesita y todo pero mínimo yo creo que todos los que hemos trabajado en esto más o menos conocemos cuáles son las capacidades mínimas que hace falta y hay unos pesos de unas herramientas y unos pesos de un equipo y lo que dice pues en unas zonas de España a lo mejor tienen que subir muchas montañas y en otras tienen que andar en llano y hace más calor y a lo mejor en el norte de Suecia lo que necesitan ahí es que la gente sea capaz de hacer esfuerzo físico con frío y tener una capacidad pulmonar que resista las temperaturas yo creo que eso lo puede pero al final los que trabajamos en esto lo conocemos y yo creo que todo el mundo sabe que es exigente físicamente este trabajo no se trata solo de una medida de selección sino que se trata de una medida de seguridad lo ideal sería que fuese un apto y no apto lo que es eso un apto y no apto porque entra la gente que tiene que entrar y después se valorasen todas las otras cosas y que hace falta para ser bomberos lo que pasa es que hay muchos opositores y claro también es un filtro Gracias ahora hay una pregunta para Fabio bueno anunciar que son las 5 ahora deberíamos cerrar el webinar pero como vamos un poquito tarde vamos a responder una o dos o tres más preguntas en directo si a todos os parece bien sobre todo a los ponentes Fabio ¿cuáles has dicho que son los países que están haciendo test específicos para bomberos forestales y dónde se pueden consultar este tipo de tests? Muchas gracias Vale sí hemos visto que bueno tanto en España como en Australia y Estados Unidos lleva implementando desde hace mucho tiempo el pack test o la prueba o la versión menos dura como es el field test y esto bueno autores como el doctor Sarkey Philips y colaboradores el doctor Peterson también vienen llevan años investigando en este sentido y en los últimos años que lo he destacado lo he querido destacar varias veces el grupo de investigación en el que está el Dumenia que se llama que llevan ya un tiempo investigando en referencia a los bomberos forestales de de Canadá ellos han sacado varias publicaciones que creo que están en base a la tesis de 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 el proceso de 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 test específico del que os hablaba del y claro son pues eso son muchas publicaciones son muchos años de trabajo y bueno un poco atendiendo a las consideraciones que decía antes de eso es que se tiene que juntar gente especialista no sé no solo del mundo laboral sino personal académico médico ocupacional analizar las demandas y para analizar las demandas los estudios se pueden ver están en acceso abierto en distintas plataformas poniendo gunmaniac seguramente se puede se puede se puede se puede ver eso durante años pasaron cuestionarios a todos los a todos los bomberos forestales de la de de la zona de de Canadá donde se implementó en un primer momento para ver cuáles eran las demandas reales de la profesión luego una vez que ya estaban descritas el porcentaje de cada una de las pruebas fueron al campo y las midieron o sea profesionales del sector graduados en ciencias del deporte o el símil de Canadá demás personal ocupacional y demás fueron allí analizador de gases pulsómetros electromiografía para ver el tema muscular y cuánto cuánto costaba realmente porque si lo que dice Anika todos sabemos lo que lo que nos cuesta pero no sabemos cuánto es porque no está realmente medido en este sentido hay que medirlo hay que ir al campo hay que poner analizador de gases hay que poner pulsómetros hay que poner electromiografía y hay que ver realmente lo que supone ese esfuerzo y es como digo es muy costoso bueno yo aquí sí que me gustaría comentar que es costoso obviamente es costoso pero no por ello tendremos que dejar de intentarlo eso es quiero decir no porque sea costoso vamos a dejarnos ir como estamos entonces estamos estableciendo o sentando unas bases o intentando buscar un camino por el cual seguir avanzando para establecer pues como se deberían o como creemos en base a lo que hemos analizado y en la literatura científica y lo que hacen en otros países con bastante éxito y traerlo a España y en este sentido referente a la pregunta me gustaría indicar que es muy interesante igual que en este aspecto igual que en otros muchos en España tenemos el problema de que no llegamos a la gente de la calle con las publicaciones científicas en Estados Unidos y en Canadá y también en Australia son países que en el ámbito de bomberos que es lo que yo más conozco se hacen muchas publicaciones científicas es una máquina que no para están siempre sacando publicaciones investigaciones científicas pero sus resultados se traducen en informes técnicos o informes que cuelgan en páginas web de acceso directo para toda la población que tenga curiosidad en buscar este tipo de información y que es algo que creo que nosotros también tenemos que aplicarnos quiero decir con esto el USDA USDA Forest Service y el servicio canadiense forestal tienen páginas web donde cuelgan información acerca de los test que hacen por qué los hacen qué resultados han obtenido en un lenguaje técnico no especialmente complicado muy alejado de lo que se suele ver en los en los papers científicos eso sí están en inglés obviamente vale pero os quiero decir con esto que sí que se hace un esfuerzo que creo que se debería trasladar también a España para facilitar y divulgar lo que se va analizando y lo que se va descubriendo desde el punto de vista científico a la gente de a pie entonces va un poco hilado a lo que comentaba y se lo que en referencia a lo que preguntaba esta persona en su cuestión que sí que hay sitios donde buscar la información las páginas web de los servicios forestales de Canadá de Estados Unidos tenéis información sobre esto está en inglés eso sí en España poca o nada información todavía en español salvo artículos que podáis encontrar específicos en revistas de divulgación estamos trabajando en ello es lo que quiero decir vale muy bien pues lo dejaríamos aquí porque ya nos pasamos cinco minutos de las cinco han quedado tres o cuatro preguntas por resolver que como he dicho al inicio del webinar las pasaremos a los ponentes para que nos den sus respuestas por escrito y las colgaremos en el blog de la web de la Fundación Pau Costa además este webinar lo hemos grabado íntegro con lo que mañana ya estará disponible en nuestro canal de YouTube muchísimas gracias Anika Fabio Ana Belén Jorge por conectaros hoy y sobre todo a Balfis también por el trabajo que habéis hecho porque esto no es un trabajo de dos días esto lleváis meses analizando pruebas etcétera y muchas gracias Anika porque creo que tienes una visión muy genérica y muy específica de por dónde pueden empezar bueno dónde las cosas están y dónde hay espacio para mejorarlas y a los participantes gracias y seguimos adiós muchas gracias gracias a todos muchas gracias a vosotros chao chao